hola qué tal cómo están bienvenidos al rincón de oliva el día de hoy voy a sembrar fresas tengo muchas fresas afuera pero éstas me las regalaron y después de cuatro años es mejor quitarlas y poner nuevas y mira qué chiquititas son son súper súper miniatura no sé de qué color son porque me las regalaron ni sé hay blancas hay rojas y hay moraditas estas no sé de qué color van a salir eso vamos a descubrir los puntos no las vamos a tapar sólo los vamos a poner en la tierra y de ahí las vamos a ir regando no los vamos a tapar porque duran más en salir o la verdad no nacen porque son súper pequeñitas ok el día de hoy les voy a traer les voy a traer como limpio yo me mira aquí pues la hierba mala me invadió mis estrategias y les aquí estaba súper lleno de plantas de strawberry y como mira esas plantas dejaron que no se murieron muchas que no salieran si ves o si no estuvieran como esta mira qué hermosa por eso ellos no estuvieron todos saliendo solo ahorita tengo que quitarlo ya invadió en todos lados ahora la tengo que quitar estas plantas aquí con las medidas con las bajas temperaturas mira aquí está el diente de león estas no las quito porque me las como como las hojas me como la flor me como la patita todo la raíz todo tiene muchas vitaminas minerales tiene muchísima mira las hojas me las como en ensaladas están amargosas pero si lo pones con la lechuga todo así no importa mira cómo invadió todo pobrecito de mis extraveres no tienen lugar ahorita aquí las estoy limpiando tiene este pedacito mira qué diferencia los tengo que abonar estoy tarde pero pues con el trabajo no tengo tiempo pero si ves cómo está las estoy quitando todo aquí ya quedó libre y le voy a poner lo que voy a hacer es le voy a poner a tengo tierra de composta y tengo humus de lumbriz eso es lo que le voy a poner ya estén ya empezaron a querer florear mira aquí le quite muchos pero ya ya se murieron muchas extraveres mira aquí está la flor qué bonitas mira eso es el tiempo de estalas abonando ahorita te enseño cómo se ve mira la diferencia estas plantas no se secan en tiene bajo cero mucho mucho grado se congelan todas están llenas de nieve se incluso a veces se tapan de nieve y aún así no se mueren sobreviven pero aquí este es el primer año que lo tuve este año que pasó se murieron todos porque si acá no se murieron el tubo se friso la tierra se friso por eso se murieron aquí en la tierra sobreviven porque después de 5 pulgadas de profundidad ya no está tan frío como como arriba como la superficie como aquí pues no hubo mucho mucho para no frisar se frisaron entonces este año lo que voy a hacer voy a plantar otras cosas no sé si flores o hierbas de olor quería plantar hierbas de olor porque mira qué bonito se vería pero tengo el perro cerca entonces no me gustaría estar comiendo hierbas de olor pensando que el perro estuvo tan cerquita no ya le pongo en esto de aquí una barrera para que no se venga aunque el perro no hace del baño aquí en este lado no lo hace pero aún así como siento medio ñañaritas déjame te enseño cuando termine ok qué caro y 3 2 y y 2 y 2 y Ok, terminé de poner la composta, le puse también el alcolchado. Es muy importante tener alcolchado por la humedad porque detiene y más si hace mucho calor donde tú estás. Pero más aparte cuando se va descomponiendo la paja o el zacate seco que le pongas, lo que tú quieras ponerle, ayuda mucho porque se descompone y se ponen bien bonitas las plantas. Pues es como si lo abonaras, ¿no? Por una de esas razones me gusta mucho. Mira, ya está floreando. Ok, mira qué bonita. Esta es otra clase de strawberries, de fresas. Todavía no sé, esta aquí tengo dos. Todavía no sé cómo es, de qué color ni nada. Estas fresas son blancas y tienen los puntitos rojos. Se ven muy muy bonitos. Las demás son rojas. Estas son más chiquitas o se dan menos. Aquí están chiquitas, por eso casi ni se ven. Pero no tardan en salir o se van a dar más. Con el alcolchado se ven menos, pero mira qué bonitas. Esto le acabo de poner hoy porque estuvo lloviendo demasiado. No paraba de llover. Está lloviendo muy muy fuerte. Eso no podía ponerle la composta que le estuve poniendo. Con eso fue con lo que la poné, con humos de lombriz. Pero mira, ya tienen fresas. Déjame, mira. Ya tienen fresas. Están muy muy bonitas. Mira. Dan mucho. Mira qué bonitas. Pero mira, la importancia de abonar. Mira, esta va a ser una fresota muy grandota. Si ves, la flor está enorme. Y mira esta chiquita. Porque mira qué grandota está. Porque ahí le puse composta desde hace unos días. Mira la diferencia. Las plantas que estaban allá. Mira las que están acá. Qué enormes. Porque a estas le puse. Y mira, están llenas de fresa. Va a tener demasiadas. Mira. Adentro. Si pueden. Mira qué bonito. Eso fue. Mira, si tú ves esta planta. Son hongos. Quítaselos. Y tíralos. No lo pongas en la composta. Tíralos. No lo vayas a dejar. Normalmente eso es lo que yo hago. Mira, como aquí retiene demasiado la humedad. Tienes que quitarlas antes de que se te infecte tus demás plantas. En cuanto veas una. Inmediatamente arráncala. Para que no se vaya. Mira qué hermosa. Cuántas tiene. Mira. Qué bonita. Están hermosísimas. Donde quiera que tú veas. Hay muchas fresas. Mira. Mira cuántas flores. Mira aquí cuántas fresas no van a dar. Pero mira la diferencia. Quiero que veas. La diferencia de. Esto puse. Aquí era lo mismo. Ok. Pero aquí le puse composta hace una semana. Y fue cuando empezó a llover. Y si te fijas. Está hermoso. Las hojas están muy grandes. Dio mucho. Todo. Abonar es muy bueno. Y pues. Obvio. Más si es orgánico. Con humus de lumbriz. Con composta. ¿No? Que es lo que yo hice. Mira la diferencia. Demasiada. En esto de aquí. No había. So. Esta. La planté. Y nació nueva. Estas son nuevas. En unos días. Se van a. Van a. A verse así. Grandes también. Pero. Aquellas. Estas van a estar. De todas formas. Más atrasadas. Por la. Por la composta. Que apenas se las puse. A la comparación. De las otras. Por eso. Uno tiene que pensar. Muy bien. Eh. En abonarlas. Si no tienes. Humus de lumbriz. O composta. Pues abónalo. Con lo que tú quieras. Pero. Trata de que sea. Tu abono orgánico. ¿No? Y pues mira. La diferencia. Si tú quieres. Mira que hermosa. Esa. So. Por favor. Abona tus plantas. Alcolchalas. Eh. El alcolchado. No solo le sirve. Para la. Para el abonado. Para. Perdón. Eh. El alcolchado. No solo le sirve. Para la. Humedad. También para que las fresas. No se pudran. Y no se las coman los animalitos. Aquí los animalitos. No suben. So. Es mejor. Porque no. No se pudren. Ok. Estas fueron las únicas fresas. Que me dejaron. Normalmente sale como un vaso. Un plato lleno. Eh. Porque. Cuando yo llego. Ya se las han comido los niños. Los vecinos. Que se entran a mi casa. Y se las comen. Eh. La verdad. Casi ni ha alcanzado. Porque. Eh. Solo están buscando. Eh. So. Pues. Que le vamos a hacer. No. Eh. No estoy. So. Ah. Estas son las fresas. Ah. Estas son las fresas que son. Ah. De. Eh. Fresa con. Ah. Piña. Están. Tienen un sabor muy diferente. Están muy buenas. Eh. A mi me gustan mucho. Están muy bonitas. Mira. Que bonitas están. Eh. Me gustan. Es. Son un. Estas hombres son chiquitas. Nunca son grandes. Pero me gustan mucho. Tienen el sabor muy muy diferente. Y cuando tú te las comes. Así revueltas. La roja. Una roja. Y otra de esas. Eh. La combinación es muy 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 rico. So. La verdad. Vale la pena. Que compres de estas. Eh. Serán menos. Eh. Y estas maduran bien rápido. Por ejemplo. Esta es la pena. La acabo de cortar. Y si no me la como. Ya para mañana. Ya no sirve. Estas son las fresas. Ah. Pen apple. Le llaman. Pen apple strawberry. Siempre son. Lo más grande que logran. Ser. Son estas. Eh. Me gustan mucho. Tienen un sabor muy diferente. Están muy 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 ricas. Los puse en el papel. Porque quería que los vieran. Los lavé. Porque ya no los vamos a comer. Pero dije. Ok. Déjame ver. Hacerles un. El video. Eh. Me encantan. Mira. Son rojas muy bonitas. Eh. Pero si supieran. Que rico sabe. Oh my gosh. Mira lo que corte hoy. Son. En la misma mata. Tenía tres. Pero las otras. Estaban ya muy maduras. Ya no servían. Eh. Solo una pura mata. Tuvo. Mira. Los tuvo. Es una sola mata. Pero tiene. Eh. Una. Dos. Tres. Es. Creo que iban a ser cuatro fresas. Pero se hicieron una. Mira que bonita. Eh. Está riquísima. Eh. Porque yo ya me comí la que está súper madura. Eh. Aquí está la otra. Mira que bonita. Esta iban a ser tres. Y esta creo que cuatro. Pero. Eh. Parece como una flor. Eh. Se me hizo muy. Muy. Raro. Por eso. Quise compartirlo con ustedes. Mira que hermosas. Son muy. Muy. Muy raros. Eh. La verdad. No me había tocado verla. Hasta ahora. So. Creo que ni me las quiero comer. Luego voy a tener tía tres. Ja 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 ja. Eh. Si tienes la oportunidad de comer. Este. De estas fresas o comprar. Te lo recomiendo. Son un poquito más. Más dulces. Eh. Que las. Ah. Que las fresas normales. Las rojas. Pero. Ah. Son más chiquitas. Mucho más chiquitas. Ya tú depende si. Cómo ves. Si te gustan. Bonito. Oh. Me encantan. Eh. Voy a tener muchísimas fresas. Cuídate mucho. Ten muy bonito día. Espero te haya gustado. Gracias. Bye. Si te gustó. Por favor. Dale like y comparte.